Muchas felicitaciones al Parque de la Vida en su tercer aniversario, es increíble el trabajo que están haciendo, son un grupo muy joven, muy revolucionario, el tipo de enfoque que ustedes tienen sobre la salud, sobre el bienestar, sobre la cultura, sobre la comunidad, puede hacer una gran diferencia y sé que va a hacer una gran diferencia en las futuras generaciones, diciendo que Medellín va a convertirse como ciudad y ejemplo que le va a dar el resto de Colombia y el resto del mundo. Entonces, sigan adelante.